En donde vamos a estar manejando los eventos que vamos a tener por parte de los centros comunitarios para lo que es el esquema de la X, es decir, el parque de la X. Ahí ya a través de todos los centros comunitarios tenemos guitarra, tenemos box, tenemos lucha libre, tenemos las sinfónicas, las bandas sinfónicas, grupos de rock y también grupos de adulto mayor que les gusta mucho el baile. Vamos a estar ahí también participando en eso y obviamente la zumba que es tan socorrida en todos los centros comunitarios. Tenemos una reunión porque aquí la pretensión es que cada fin de semana grupos tanto de educación y cultura como de deporte como de los centros comunitarios vengan a hacer la participación. Queremos hacer ahí zumbatones, queremos hacer gente que esté haciendo aeróbicos, gente que esté haciendo taekwondo, concursos. Ahora sí que en la concha acústica de la X.